Y bomboncito le dice, mire tocada a la china, la monstruita. No, te jala Jorge, hombre. Y controlátame para la bestia vos. Me llega la Jacqueline. Me llega, me llega. Yo sé que a Miguel le iba también. Me llega, me llega. Mejor guárdalas adentro. Ajá. No vaya a ser que se atendan. Me encanta. Me llega. Yo te tomo la foto yo y se la voy a suscriptor. Sí, es que ahí no hay problema. ¿Sabes que en suscriptor me amigas? Ah, no. No, porque yo te lo mando a ti. Yo te lo mando a ti. No, porque sos culero. Yo solo estoy haciendo un metador. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Un favor no se le puede negar a nadie en vos. Pero usted cállese. Y usted cállese. Después de que uno le esté ayudando a uno. Ahí está. Usted también ahí para mí. Mira, pues, todo se ve. Pero mira, Juan. Ahí a sus patrocitas. Ahí a sus patrocitas. No, no, no. No, no, no. No, no. No me digas así para Miguel. Porque Miguel me mojaste todo. El que mira en este caso. No, no, no. No, no, no. Porque te vas a caer abajo. Ya te tiro la pedazón. Mira, Jorge, en este caso no te puedo ofender porque no se trata de la China. Se trata de tu ex-mujer. Ella ya tiene derecho a ser feliz. Tiene derecho a ser feliz. Yo no me puedo meter ahí. Buscando piedra, Ana. Mi trabajo fue el favor el que hizo. Porque el solicitor me dijo. Una vieja ahí que buscando piedra, mira. Y no se encuentra. Mira, hasta ahí va a buscar una vez. ¿Y por qué supone que lo tienes que asustar? ¿Otra vez la buscaba? ¿Qué tú, entiendes? A veces es marica. Nosotros hablamos de con piedra. Ahora las mujeres le damos una piedra. Yo no sé lo que traigo con el favor que me pidieron. Se le va a romper las redes. Pero, güey, lo que pasa es que, mira, pues. ¿Vos estás chingando? ¿Para qué me está tirando esa mierda, pues? ¿Ah? ¿Por qué está tirando esa mierda? Este es puño, ¿no? Con esa mierda, güey. ¿Vas tirando esa mierda, güey? ¿Ahí está? ¿Ahora está la señora, güey? No, hombre, muchachos. ¿Cómo él respeta? Aquí no es su casa. ¿Para qué le pongan a pelear puros güiritos ahí? ¿Cómo le pones ahí las carotas de nalgas de la China en tu cara? ¿Y a ella se lo decís ahí, mira? ¿La garochinita? ¿Son usted? ¿Y la larga no dice nada? No, si no es yo al cerote siempre ahí en la escena de la China. ¿Cómo es burro? No hace caso. ¿Y bomboncito le dice? ¿Y bomboncito de qué puede que está mirada? ¿No me cae más que en los pocos de aquelito que no venga a otra ahí no respeta? No, pero, es que ya, pues, eso es, eso es lo de respetar. ¿Cómo va a querer traer? ¿Va a llenar, güey? ¿Va a que va a gustar que vaya a Nalguero y a Maico? ¿No te va a gustar ni miedo tampoco? ¿No te va a gustar ni miedo tampoco? ¿No te va a gustar ni miedo tampoco? Jorge, aquí se aporta todo un buen buen detalle decirle, buen detalle decirle, buen detalle decirle. De hecho, sí, me dijo, ¿será que no va a haber ningún problema? No, le dije que yo tengo ya más tarde. No tiene compromiso. Tú lo hubieras dicho, mira, él todavía, él todavía vive con Jorge, le debes decir tantas padas. No, pero para fallarte, no te lo mandamos. ¿Qué puta peliazo, güey? ¿Y tú que le mandó ese detalle, doña? No, es que está bien bonito y gracias por el dinero, ¿verdad? Todavía, Juan, soy yo en Botacoca. No, para hacer un almuercito ahí con mis hijos, ahí me va a servir bastante, ¿verdad? Sí, ya el dinero va a servir bastante. Sí, gracias a Maico también por hacerme la entrega, ¿verdad? Yo me imaginé otra cosa así, asustada, dije yo, ¿y qué va a hacer este? Michael conmigo, ¿de qué va a hablar, dije yo? Sí, de hecho, Miguel no se supone picar bien, yo pensé que él iba a decir ahí de una vez. Sí, porque él me dijo, Michael, ¿qué va a hacer este? Ah, pero se suponía que era una sorpresa, bueno, no le tenía que decir también. Sí, era una sorpresa, conmigo. Exacto. Entonces ya, él me dijo que hiciera así, él me dijo que hiciera como el del patrón, así que no se quedó. ¡Ey, ey! ¡Deja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, vamos a! ¡Dale, vuelta! ¡No te vergüenza! ¡No te vergüenza! ¡Ah, no te vergüenza! ¡Controlándolo! ¡Maléctatelo! ¡Porque no seas así vos! ¡Controlarte porque te vas a pasar nada! ¡Porque qué putas fue vos! ¡Porque se me plaza a la gana y por qué! ¡Vos vas a llevar Michael! ¡Se me pegó, mire, doña Laura! ¡Vine, sueno! Solo esta quedó de plaza a la gana y que... ¡Paya, ya estuvo fea! ¡Mira pues nosotros! ¡Pero mira todavía las conscientes! ¡Pero mira todavía las conscientes, mira! ¡Abusivo que es! ¡Sí! ¡Sí, opa la cara! ¡Porque qué putas le manda a decirle que... ¡¿Qué te importa vos?! ¡Es que cualquier persona le puede mandar a... ¡No puedo decirme, no puedo decir el nombre! ¡No quiso que no le diera por algo! ¡No quiso que no le diera por algo! ¡No quiso que no le diera por algo! ¡Ah, es que le importa! ¡No le diera ni mierda! ¡No le diera ni explicación! ¡Michael, hubiera dicho que para ella... ...viéramos evitado traer a Jorge! ¡Para que hiciera esto, mira! ¡Ahí está también va a meterlo! ¡Ahí está el Jorge, pero mira! ¡No puede que uno esté... ¡Es que no se trata de eso, Jorge! ¡¿Pero que usted está feliz vos?! ¡Pero si quiere hacer pegue y se llena! ¡No se mete en su vida! ¡No! ¡Anda hasta la mierda! ¡Anda hasta la mierda! ¡Anda hasta la mierda! ¡Nosotros no vamos a arreglar esto! ¡Yo no quiero ni mierda con vos! ¡Que no andas peleando de ahí! ¡Ya le decí que no es conmigo y peleándole a ella! ¡No tome droga! ¡No, pero a la otra que te mande a decir, mira vos, decirle que no, ya estuvo... ¡No! ¡Michael, mejor que ya te iban mandando! ¡Porque más de alta! ¡Ahorita le va a mandar otra vez, supongo! ¡Porque como se la rompiste! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Se merece! ¡Se merece! ¡No seas loco más! ¡Ya te la mandamos a la doña! ¿A dónde lo va a mandar? ¡Sí! ¡Bastura! ¡A la próxima va a decir que use todo el dinero para un gramo no más! ¿Qué pasa que a él le duele que lo que él no hacía, otro lo está haciendo? ¿Sí? ¡Sí! ¡Se merece una cosa mejor! ¡No bien dice que la verdad incomoda, pero no pesa! ¡Cara de mujer! ¡Como le chingó sus drogas! ¡Sí! ¡Abusivo que es! ¡Ah! ¡Pero hay que lo anda toqueteando! ¡Cara de mono! ¡Ay! ¡No le gusta! ¡No! ¡No! Así que como él está haciendo su vida, yo tengo que hacer la mía. ¿Usted es libre? ¡Sí! Como dijo una persona, por ahí está mucho, he durado. Y aguantado. ¡Sí! Porque ya ve que en las noches hace brillo. ¡Cabal! Quiero volver a estar enfiernadita ahí. ¡Tal vez tiene suscriptores desde allá! 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 ¡Tal vez me sale el tiro con la culata! ¡Tal vez no! ¡Sí! ¡Pero bueno! Este ya así que... ¡Pero mirate ya las consiente! ¡Sí! Todavía las consiente por algo! ¡Mira! ¡Hay dos rosas tiradas! ¡Hay dos rosas! ¡Mira! Ponelas ahí sobre las otras! ¡Aquí otra! ¡Ay! ¡Me pasa la foto que me tomó! ¡Fue de Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Bien chula! ¡Ahí la mandaste a suscriptores! ¡Son caras! ¡Sí! ¡Son caras! ¡Sí! ¡Son caras! ¡Mira! ¡Es que ese Jorge la acabó! ¡Miguel! ¡No salió de vida! ¡No salió de vida! ¡Si a la otra le vas a dar coma! ¡Mejor dale el dinero! ¡Que se lo coman con mis hijos! ¡Pero es que yo seguí órdenes! ¡Yo no voy a hacer dinero de lo que yo quiero! ¡Disculpadme! ¡Que no me pongas de tu lado! ¡Pero eso no se hace! ¡No se hace el dinero de lo que quieras! ¿Por qué? ¿Si quieres que coman con sus hijos que no da dinero? ¿Vas a caer con su buena comida con tus hijos? ¿No con tus hijos? ¡No con sus hijos! ¡No con su dinero! ¡Para que se le coman con sus hijos! ¡Eso! 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 Además le quedó dinero suficiente también! ¡Sí! ¡Pero ella puede irse a comprar su ropa si ella quiere lucir la otra! ¡No importa! ¡Mama! ¡Mama! ¡Queremos ir a la playa! ¡A la piscina! Yo supongo que el dinero que sobró es para que se compre un vestido y le mande foto a él. No sé. Porque le va a escribir. ¡No! Porque le va a escribir. ¡No sé! ¡Ahí no sé! ¡Ahí está libre! ¡Ahí no tiene que hablar nada! ¿De qué puta está hablando? ¡Ahí los arreglamos! ¡Yo todavía no quiero ni miedo! ¡No! ¡Eso va a hacer un hijo! ¡Sí! ¡Para con mis patóculos! ¡Eso es una suposición! ¡Porque ella sí piensa en sus hijos! ¡Pero este cerote no piensa en sus hijos! ¿Solo piensa en él? ¡Porque piensa en sus hijos! ¡Para con los hijos! ¡Para con esos viejos! ¡Pero aquí no están tus hijos! ¡Para con tus hijos es dejarla libre, que sea feliz y que venga un hombre que sí le dé amor a tus hijos! ¡No nos lo hace! Él es así, usted... ¡Adiós corre! La vida imposible. Y va a ser él es así. ¡Ay! Yo sí lo voy a comprometer a que esa puta madre. A mí que no me le compate. A mí que no me le compate. A mí que no me le compate. Porque yo sí lo voy a probar en sí. Pero mira la palabra. ¿Qué te estoy diciendo que nosotros... ¿Quieres comer lo vas a pagar conmigo? ¿Cero? Venga, vámonos conmates. ¿Vos no vengas? ¡Vos largaste de acá! Estamos en la calle Sí, estamos en la calle, pero mejor andate allá donde nos reunimos Jorge ¿Puedo estar lamiendo el culo cerrota y diciéndome? Mi amorcito, ¿qué nomás? ¿Cómo se me da comida? ¿Dónde dormir? Hoy conveniendo le voy a dar un poco de comida, es lo que anda buscando A mí que no me enoje Jorge, porque a mí se me cae más que no se muero Supuestamente no es nada tuyo ¿Por qué le andas cerrando? ¡Mira cómo se las va! ¿Quién le va a cuidar al que le van a morir? ¿Qué? ¿Usted puede tener que quedarnos con votos? No, pero a mí no me acuerdo Ah, entonces La china se enojó Que le mandó a la Berlín Que se hizo un novio, se enojó a él Ahí está, entonces la china ahí hablando Lo mismo hizo que cuando le mandaron Flores a la Berlín Pero porque él le dice que sí la quiere Porque él sí le dice que la quiere A él le promete Ahí sí andamos nosotros Esa es mentirosa que también ustedes la tienen como pendeja Porque está subiendo estados Yo creo que ella ni agregada detiene Y de sirviente detiene Miguel Eso le estaba diciendo yo Bueno que lo que está haciendo la china no lo dice yo Esa es la ventaja que tengo El jefe no va Vos es el estúpido que vas peleándolo ahí realmente A mí me pelan, que me pelen la puta Vamos, va Andate, no me digo vamos Porque ya no te quiero ver ya no, andate Se le seduce a Miguel Hasta Jorge, hasta Michael Jesús bendito ¿Y cómo aguanta? Es que ella no es porque ¿Puedo aguantar o qué? No hombre uno por uno Es que ella solo es para sacarle pisto ¿Y qué pisto si está más pelado que ella todavía? No tengo piso Miguel ¿Y qué piso tiene que es una pinche cama así? Si ella es todos esos pelados Es que ella solo le gusta andar con los patrones No con los empleados Y el Michael ni se quitó de ahí No, yo si me quité No, viste que si me quité Estás equivocado Melissa porque le agarró la mano a Michael Y el Michael le hizo así Aquí la enfocó ¿Para que lo abrazó y el no le quitó la mano? ¿Y qué querías hacer? Mira pues Tenía que estar aquí en la cama No seas así, ya ves Viva la onda No estoy así Mira, yo no estoy huyendo Yo también porque te enojas Mira que tu muestra hermana ¿Qué pasó Montito? ¿Qué pasó Montito? ¿Qué pasó Montito? Laura, Laura Me dejó a pata ¡Ay! 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 ¡Correla Gorgia toda la calzada! ¡Correla! ¡Ya ves más! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Te sacó la mamá! Hoy sí lo dejaron a pie Hoy sí lo dejaron a pie Hay un tapagando y todo Lo que estoy haciendo es que... Lo que era hecho es Jorge La verdad es sí Qué mala onda Jorge, la neta Y yo no estaba en la casa Y yo no estaba en la casa Pero como él me dijo que era con Michael Dije yo, como yo sé que es Jorge Siempre tenía este problema Con la señora que anda Porque la otra me suena la regala Y mira, hasta le sacó en cara el gasto Si yo oía, el gasto ni le alcanza Y hasta le sacó en cara a él Y mayormente con los niños Porque si se dan cuenta Los niños piden una cosa Piden otra Sí, así se quejan Mira pues Dicen que el gasto que le dan Le dan va Ese solo es para la comida Aparte el derecho del vestuario Zapatos, medicina Doctor, esos zapatos no es Pero si usted viera ahí Te miraba boba, pero no sos boba va Es que sí Es que es boba Pero es que ella Ella se deja que le diga como ¿No sabe por qué yo? Ah, 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 ah Como así, como así Le resueliste a veces O es que pero mala onda Mira como le dejaron las flores vos Sí, la neta sí Pero ahí el suscriptor Se va a comunicar con usted Y yo creo que sí Yo creo que sí Le va a mandar uno mejor Ajá Bueno, nos vamos